Bueno, el cifrado César es una forma de cifrar que lo que hace es hacer corresponder a cada letra una que está a tres a la derecha, por ejemplo la B la E, la C la F, ¿vale? Es muy fácil de cifrar un texto así teniendo una tabla como esta. Entonces la hoja de cálculo en el S le vamos a hacer aquí una hoja donde vamos a poner la tabla de correspondencia del cifrado César porque es la forma de cifrar los mensajes que tenía Julio César. Vamos a poner esto aquí y esto aquí. Vamos a poner aquí original cifrado. A, B, C, D, E, F, G, H, I, T, K, L, M, N, que pasa, que no tiene la N, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Esas letras se corresponden a la A, la D, tres más, G, A, J, K, L, M, N, la N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Y, Z, A, B, Y, Z. Bueno, ya tenemos la tabla preparada. Bueno, ahora tenemos que poner el mensaje. Lo único que pasa es que le vamos a tener que hacer una letra en cada celda. pero bueno, no pasa nada. Y ahora vamos a ver qué fórmula tenemos que poner. Vamos a ver. Yo pongo aquí la letra. Entonces hay una fórmula en Excel que se llama buscar V. que me permite buscar este valor buscado, va a ser esta celda, claro, en una matriz, matriz buscar en, que va a ser esta cifra 2, César, en toda esta matriz, hasta aquí, tiene que buscar Indicador Columna, tiene que buscar la columna 2, o sea, sacar la columna 2 una vez que encuentre la 1, ¿vale? Uy. Vamos a poner la columna 1. A ver. No, asignado es que no la encuentro. Pues la A está aquí. A ver si tengo que empezar la segunda. Y poner la columna 2. Ahora. Vale, no hay que seleccionar la cabecera, solo el título. Entonces una vez que tengo esta fórmula, lo único que tengo que hacer es ir escribiendo letras. Por ejemplo. Can. 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 Que es perro. Puedo copiar la fórmula, dejo cuidado para copiarla. Tengo que poner aquí dólar. ¿Vale? Y dólar. ¿Vale? ¿Vale? Pues Can se dice fdq. ¿Vale? Y. Vamos a poner todas estas columnas más estrechas. ¿Vale? Para que me quede un menzado un poquito más largo. El peperro de san ro que no tiene rabo. Vox. ¿Vale? Este sería el mensaje oculto. Y desocultarlo sería tan fácil como copiar esto aquí. Pegarlo aquí. ¿Vale? Y ahora. Usa la fórmula revés. Es decir. Igual a buscar v. Valor buscado es este. Matriz buscar en. En esta matriz. Me he dicho que el título no. Indicador columna. Me he dicho que la 2 no. ¿Vale? Y me vuelve a traducir el texto buscado. Tengo que tener cuidado con aquí. Dólar. Para que me busque con el dólar. Ok. Y ya está. Una vez 6 se ha hecho. Y ya está. Gracias.